Ese mismo día iban dos de ellos a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, 60 estadios. Conversaban entre sí sobre todos estos acontecimientos. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle, y les preguntó, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y uno de ellos, llamado Cleofas, Mientras camináis estando tristes, le respondió, ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le contestaron, Concernientes, a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretaba lo que hay sobre Él en todas las Escrituras. Y al acercarse a la aldea a donde iban, Él hizo a demanda continuar. Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró para quedarse con ellos. Estando a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. Entonces se abrieron sus ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de su presencia y se dijeron uno a otro, No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos que decían, El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan.